Música Oiga usted mi general, usted mi general Que parranda nos pusimos los del batallón central A mi primo Juan Martínez lo elevaron De sargento nos pusimos calcetines Todos los del regimiento Y después que lo nombraron Le tomaron la protesta Luego todos se callaron Y empezaron con la fiesta Nicolás llevó a dos primas Una boba y una lista Yo las traje a la cocina a pasarle la revista Ocho jarros de frijoles Seis sartenes de nopales Dos cubetas de pozole Una olla de tamales Dos bariles de tepache Un galón de vacanora Y pa' calentar guarache Un violín y una tambora Y que empieza la bailada Que me agarro con la boba El sargento con la almohada Y hasta nació con la escoba Oiga usted mi general Usted mi general Que parranda nos pusimos los del batallón central Aparicio con la lista Se fue atrás de la vitrina Y se improvisó la fiesta A mitad de la cocina Y que llega el sentinela Y lo pasan para adentro Que se toma una canela Que se pone muy contento Y que toca su trompeta Y que toca su trompeta Sabe Dios que tocaría Porque como besaeta Nos cayó la artillería Luego, luego abrieron fuego Nos quebraron varios platos Y el sargento de relevo No encontraba sus zapatos Que me agarro con la boba Y empecé la retirada Nos metimos a la alcoba Pero estaba ya ocupada El sargento me decía Cáite brother Con la vieja Cuando entró la artillería Nos sacaron de una oreja Oiga usted mi general Usted mi general Que parranda nos pusimos los del batallón central ¡Hey!